Hola amigos de Stopay, ¿cómo están? Yo soy Lab y yo soy Jessy. Continuamos con el especial de terror de... ¡El mes de las pesadillas! Y en esta ocasión traemos para ustedes dos historias que se nos hicieron muy interesantes porque aún hoy en día continúan vivas, activas y puede ser una evidencia que todavía hoy podemos encontrar. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Qué les parece amigos de Stopay si arrancamos este video con la historia de la muñeca japonesa poseída? Adelante por favor. Ok amigos, cuenta la leyenda que en 1932 existía una niña llamada Kikuko Suzuki que contrajo una enfermedad terminal la cual la hizo quedar postrada en cama. Es por ello que su hermano Eikichi decide ir a la ciudad a buscar un regalo para ella y entre todos los juguetes elige a una muñeca con las siguientes características. Esta muñeca estaba hecha de porcelana, tenía tez blanca y de vestimenta tenía un kimono tradicional japonés. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, ya que parecían dos perlas negras incrustadas en un rostro blanco. Y bueno, el cabello también era una parte muy importante, ya que este cabello que la muñeca tenía le llegaba a la altura del hombro. Entonces al llegar Eikichi a su casa, le da la muñeca a Kikuko y ella pues al verla queda maravillada con la muñeca y jamás se despega de ella. Y la niña nombra a la muñeca Okiko. Cinco meses después de este presente, la niña muere. Así que la familia como tradicionalmente lo hacían, creman al cuerpo y con ella sus pertenencias. Pero se les olvida meter a la muñeca dentro de estos objetos valiosos. Así que ya no quieren quemarla y deciden ponerla junto a sus cenizas en el altar familiar. Tiempo después, la familia, entre el dolor y toda esta parte que ellos están pasando de duelo, se dan cuenta que a la muñeca le creció el cabello y lo tenía ya rebasando los hombros. Semanas después se dan cuenta que la muñeca ya tiene el cabello a la altura de las rodillas. Sí, entonces pues se quedan sorprendidos y empiezan a pensar que la muñeca tiene el espíritu de la niña. Pues la tradición es quemar las cosas valiosas de las personas. Como para que no se queden en alguno de esos objetos. Así que pasa el tiempo y durante la Segunda Guerra Mundial, la familia emigra a otro lugar y deciden dejar a la muñeca a cuidado de los monjes del templo Manenchi. Los monjes incrédulos deciden pues aceptar a la muñeca para cuidarla. O sea, ellos no creen que realmente le crezca el cabello ni nada. Sí, no. Entonces deciden aceptarla y dicen, está bien, nosotros la cuidamos. Pero al paso del tiempo se dan cuenta que realmente le crece el cabello. Así que ellos pues como ritual o como proceso de las tareas que ellos tenían cotidianamente, deciden poner un día específico para cortarle el cabello. Entonces, a hoy en día pueden encontrar esa muñeca en este templo. Dicen que esta muñeca es visitada por muchos turistas para poder verlo con sus propios ojos. Pero muchos también dicen que pues esta muñeca no solamente le crece el cabello. Que al inicio de esta historia o cuando le reganan la muñeca a la niña, la muñeca tiene la boca cerrada y ahora ya permanece la muñeca con la boca entreabierta. ¿En serio? E incluso cuando tú vas a visitarla dicen que parece que te está viendo, ¿no? Que los ojos ya tienen vida. Entonces, ¿ustedes qué creen, amigos? De hecho... ¿Visitarla? Yo sí. Creo que yo también iría. Sí, yo también iría. Entonces, pero otro dato curioso de esta historia es que ¿cómo eligió la niña este nombre? Ya que este nombre pertenece también a una leyenda japonesa llamada la Casa de los Platos. Y bueno, esta historia trata sobre una mujer que se dedica a las labores domésticas. Trabaja con unos patrones un poco difíciles. Y ricos. Y ricos. Entonces, esta persona rompe un plato muy valioso de una vajilla y decide esconderlo. Pero, pues al paso del tiempo, de los días, ella comienza a tener ese remordimiento de conciencia y decide decirle a la esposa del dueño de la casa que había roto el plato. Esta señora, pues al ver el plato roto, está ya en rabia y comienza a golpearla y la castiga cortándole un dedo cada día. ¡Qué onda! ¡Esto es más de castigo! Sí. ¡Qué triste! ¡Estamos con toda coromana en la mano! Entonces, pues, Okiku, que es el nombre de la chica que se dedica a esto, bueno, que rompe el plato, pues ya agonizante del dolor y de todo lo que le está pasando, decide aventarse a un pozo y pues muere. Entonces, pues como saben, todos los espíritus que están llenos de rabia, odio o tristeza, pues suelen salir y ella se aparece durante las noches cantando un plato, dos platos, tres platos y luego estalla en llanto. Así que es un poco curioso que la niña le haya puesto Okiku a la muñeca y que pues también esté poseída, ¿no? Y me siento el nombre también de este espíritu con, pues con ese lamento, con esa parte trágica. ¡Oh, my God! Sí, es muy buena la leyenda. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Estarán conectadas de alguna manera? ¿Ustedes qué piensan, amigos de Estopay? Pueden ponerlo en los comentarios. Yo pienso que tal vez no están 100% conectados, pero pues sí es muy curioso que la muñeca presente estas características de que le crezca el cabello y todo y que además sea como el mismo nombre, ¿no? Les voy a contar una historia, amigos de Estopay, que es una leyenda urbana sobre un poema y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Este poema se llama Tomino no Jigoku, que en español es algo así como el infierno de Tomino. La razón por la que llamó mi atención, amigos de Estopay, es que este poema viene con una advertencia que dice así Si lees este poema en voz alta, cosas trágicas sucederán. ¿Y a qué se refiere con cosas trágicas? La advertencia viene muy clara porque dicen que puede ser accidentes, enfermedades o incluso la muerte. Estuve investigando acerca de este poema y encontré que fue escrito en el año 1919. El autor se dice que es Yomota Inuhiko y lo que encontré es que hizo este poema para una colección que iba a salir en un libro. Este libro se dice que se llamaba The Hearts Like a Rolling Stone y el autor de esta colección de libros era Saizo Yasuo. Sin embargo, amigos de Estopay, como sucede con algunas leyendas urbanas, investigué y no encontré dicho libro y tampoco encontré más referencias de estos dos autores. Sin embargo, lo que sí encontré fue a un autor llamado Saizo Yasuo, que él sí es un poeta, un compositor y al que también se le atribuye el haber escrito este poema. Lo que sí, amigos de Estopay, es que las fuentes coinciden en que el año es 1919. Se dice que el mismo Diablo fue el que les dio la inspiración, o bueno, el que le dio la inspiración al autor para crear este poema. Y existen dos condiciones para que sea catastrófico el que leas este poema. La primera es que lo leas en voz alta. Y la segunda es que lo leas en japonés. Pero, pues solo es un poema, y fue de 1919, ¿cómo es que empieza a tomar esta leyenda o estas historias alrededor de este poema? Lo que encontré, amigos de Estopay, es que un foro japonés llamado Tuchan comenzó a tener un estilo de... Como ahora sería un reto, por allá de los años 2000. Y el reto era que pudieras leer este poema. Pero resulta que se reportaba que cuando las personas comenzaban a leer este poema en voz alta, Comenzaban a sentir dolores de cabeza, o a lo mejor como que empezaban a tener visión negra, Y se empezaban a sentir físicamente mal. Entonces empiezan a hacer este tipo como de reto para que la gente en este foro de Tuchan lea el poema en voz alta. Aquí pasaron algunas cosas, amigos de Estopay. Algunas personas, después de leer el poema, regresaron al foro y dijeron que efectivamente habían sentido como malestar. Y había otras que ya nunca regresaron. Y nunca más volvieron a postear nada. Hay otra razón por la cual esta leyenda urbana ganó fuerza. Y esta es todavía más popular porque se dice que en una estación de radio, Un programa quiso hacer como este reto que se presentaba en el foro. Y el locutor leyó el poema en voz alta al aire. Pero, sí, qué valor. Pero cuando lo estaba leyendo se empezó a sentir mal. E incluso no terminó de leer el poema y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Después de eso, la estación de radio dijo que no tenía nada que ver lo del poema con el que la persona, el locutor, hubiera ido al hospital. Sin embargo, el locutor afirma que él sí comenzó a sentirse mal mientras comenzó a leer el poema. Y a partir de ahí comenzó a tener mala suerte, accidentes y enfermedades. Esto, obviamente, es una leyenda urbana. Se dice que no se encuentra nada de locutor porque la misma emisora de radio comenzó a silenciar cualquier cosa que este locutor hubiera dicho porque no le convenía a la estación que esto estuviera sucediendo. Iba a ser como una mala imagen. Es por estos rumores que la leyenda urbana va tomando forma y va tomando fuerza. Ahora, el poema nos habla acerca de Tomino. Y también podemos encontrar traducción en inglés, traducción en español. Gracias a todo esto, han habido interpretaciones de qué es lo que quiere decir el poema. Y he encontrado que hay dos principales interpretaciones que son como las más aceptadas. Una de ellas dice que el poema es una metáfora de la guerra. Y que Tomino es simplemente una persona que va a pelear a la guerra y va sufriendo todo lo malo que conlleva estar en una batalla, en una guerra. Y la otra interpretación es que se trata del camino de Tomino a través del infierno. Así que, amigos de Stoppine, quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que dice este poema. La verdad es que no me atrevo a leerlo todo, ni siquiera en español. Pero a mí sí me causa un poco de estrés mientras lo leía. Por eso nada más quiero compartir con ustedes una parte. Y pues bueno, no en japonés, sino en español. Para que más o menos sepamos a qué se refiere este poema. ¿Están listos? Pero ni modo. No, qué miedo. Su hermana mayor vomitó sangre. Su hermana menor vomitó fuego. Y el lindo Tomino vomitó esquirlas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo. El infierno está envuelto en la oscuridad. E incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Sí, como que no es para nada un poema bonito. Hay también otras historias que dicen, como ustedes saben, en japonés existen los kanji. Y a veces depende de cómo pronuncian el kanji y todo. Por eso se dice que no a todas las personas les da consecuencias trágicas. Porque no todas las personas leen tal vez correctamente los kanji, etc. Pero la verdad es que sí está perturbador. Y esto solo es el inicio, no es un poema agradable. Entonces, pues sí, amigos de Stopay. Si ustedes se atreven a leerlo en japonés, en español completo o en inglés. Basta con que vayan a Google y pongan ahí el infierno de Tomino. Tomino no Jigoku. Para que puedan encontrar el poema completo. Si es que se atreven. A mí la verdad es que sí, sí me da miedo. ¿Podemos hacerlo en un video? Aquí ya se ha ofrecido. Si este video llega a 5 mil likes, lo leo en japonés. ¿En serio? Completo. Así que si muero es su culpa. ¿No es cierto? Yo me siento mal. Sí, realmente así como que da cosita. Sí, pues estaría muy divertido. Y no sé, sería muy bueno hacer la investigación de si realmente te sientes mal. Digo, obviamente si empiezas a sentirte mal lo dejamos de leer y ya. No lo terminamos, sí. No lo terminamos, pero no lo sé. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Déjenlo aquí en los comentarios. Sí, 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 no. Yo sí lo leería. Sí. Yo no sé. En español lo leería. ¿En español sí? Sí, sí, sí lo leería. ¿En voz alta? Sí, sí. Y ustedes, amigos de Stop By, por favor, díganos en los comentarios si lo leerían. ¿En inglés? ¿En japonés? ¿En español? ¿En qué se atreverían? Amigos de Stop By, si ustedes quieren leerlo en voz alta, pueden enviarnos su video, compartirnos, el que lo estén leyendo en una historia, a nuestro Instagram, que es arrobaestopayramen, se los vamos a dejar aquí, para que nos muestren si ustedes están haciendo este reto, si lo harían, si se atreverían, y pues sí, y váyanos compartiendo su estatus. Queremos verlos bien. Queremos verte un par. O díganos si, como dice Jess, empezaron a sentir mal y decidieron dejar de leerlo. Pero bueno, amigos de Stop By, ustedes decidan, piénsenlo, y pues ya saben, cualquier cosa ahí en Google pueden poner Tomino no Yivoku. Y bueno, amigos de Stop By, esperamos que les haya gustado mucho este video de estas dos historias. Al día de hoy podrían ir al templo a ver a la muñeca Okiku para ver si es verdad. Yo sí iría también, la verdad, sí, es que sí me gustaría mucho. Y pues bueno, el día de hoy esta leyenda urbana del infierno de Tomino continúa viva, hay personas que intentan leer el poema, entonces si ustedes se atreven, ya saben, nos pueden compartir el proceso. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, porque si no lo haces, pasarán cosas catastróficas. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.